Hola, ¿qué tal amigos de NotiVoz? Gracias por estar con nosotros. Me encuentro en esta ocasión con el doctor Nery Olivas, médico internista, quien nos ayudará a despejar algunas dudas en torno a la pandemia del coronavirus, sobre todo porque ahorita se está manejando mucha información de la cual la población no sabe diferenciar cuál es la real y cuáles son falsas. En este sentido, doctor, ¿cuáles son los principales mitos que giran alrededor de esta enfermedad para que usted pueda explicarle a la ciudadanía y puedan tener información oportuna a la mano? Sí, hay muchos mitos. Uno es la vacuna famosa, dicen ya está la vacuna, ya vino la vacuna, la hicieron en Israel, los cubanos tienen la vacuna, etc. No existe otra forma de evitar la enfermedad más que la prevención. Y la manera de tratarla, también no hay ningún tratamiento curativo, o sea, no se puede hablar de cura, ya encontraron la curación para el coronavirus. No es cierto. Y las medidas de prevención también. Se ha hecho un mito el uso de la mascarilla o el alcohol gel, por ejemplo. Y con esto se ve que no es lo fundamental, sino que más bien es evitar el contacto con las personas enfermas y el lavado constante de manos y evitar estarnos llevando las manos a la cara porque también ahí es donde pasamos el virus de la superficie que tocamos hacia nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, con la mascarilla. La mascarilla la tiene que usar tal vez el cuidador de una persona que está enferma, que está afectada por el coronavirus, para que no esté en contacto tan directo con el virus. Y cualquier mascarilla de las convencionales, de las que se usan en los hospitales, cualquiera de esas es útil, porque el virus no es tan pequeño, o sea, tiene más de 50 micrómetros y puede quedar retenido entonces en la mascarilla. Y lo otro, el que la tiene que usar también es el enfermo, para evitar que esté diseminando la enfermedad a otra fuente. ¿Quiere decir que a las personas sanas no es necesario que utilicen la mascarilla? Vemos en la calle ya gente que está usando la mascarilla. Este no es un virus que se transmite a través del aire, ¿no? Sí, el virus se transmite a través del aire, pero la manera de prevenirlo es con la higiene, con la higiene de las manos, y con evitar, pues, estar exponiéndonos al virus, visitando lugares públicos, visitando lugares donde puede estar la persona enferma, por ejemplo, en los hospitales, en las emergencias. Entonces, es donde va a llegar el paciente y es donde podemos ir nosotros a captar ese virus y llevarlo a la casa. La manera de prevenirlo es, entonces, evitando el contacto y también mantener la higiene de las manos. Ahora, ¿el alcohol en gel? ¿Es indicado usar el alcohol en gel? ¿Nos ayuda a protegernos? Nos ayuda a protegernos, pero no es tan eficaz como el lavado de manos con agua y jabón. Esto se hace cuando no tenemos acceso al lavamanos. Cuando no podemos lavar las manos, entonces tenemos que usar el alcohol gel. Pero en cuanto podamos lavarnos las manos, entonces sí, vamos y nos lavamos, porque en el gel del mismo alcohol se pueden quedar los gérmenes dentro de las uñas, en los espacios entre los dedos. Entonces, la manera de prevenirlo es lavándose con agua y jabón. Con esto de la pandemia, doctor, mucha gente ha entrado en pánico e incluso algunos se han atrevido a recomendar remedios caseros. Hemos visto en las redes sociales, por ejemplo, que la gente recomienda hagan gárgaras o enjuagues bucales con agua caliente, con limón, qué sé yo, con un montón de ingredientes. ¿Realmente esto funciona para atacar el virus? Es importante esto porque también te dicen toma vitamina C. Si Dios tiene fuerte las defensas no te va a dar. Pero esto es un proceso lento. O sea, a uno se le suben las defensas, pero poco a poco, alimentándonos sanamente, tomando vitamina C, pero meses antes, no de inmediato. Y también con estos medicamentos, por así decirlo, el virus popular no se ha logrado ni se va a lograr erradicar el virus porque alguno puede estar en la garganta, pero los demás ya están en todo el organismo. O sea, el virus no vive en la piel. Él se introduce rápidamente a los pulmones. O sea, no está en las mucosas, pero él se introduce rápidamente a los pulmones y al resto del organismo. O sea, que nos dé una afectación sistémica. Y no hacemos nada con estar tomando líquidos calientes o creer que porque vivimos en un clima tropical no nos va a afectar. Porque eso es falso. O sea, la temperatura de nuestro cuerpo también es de 36.5 grados y el virus perfectamente vive ahí. Ahora, hay unas personas también que están recurriendo a automedicarse, utilizando tal vez antibióticos. ¿Los antibióticos están indicados para este tipo de enfermedad? Importante eso porque también se utilizan otro tipo de analgésicos o medicamentos para la fiebre. Los antibióticos no están indicados para el coronavirus, pero sí se pueden utilizar en el hospital para los pacientes que tienen alguna neumonía, ya sea por el coronavirus o como un tratamiento empírico que se usa de inicio cuando el paciente llega. Porque es una neumonía adquirida en la comunidad, entonces pudiera presentarse con una infección por bacterias. Entonces sí es útil el antibiótico, pero en el caso del que sea comprobado que es por coronavirus no le va a funcionar. El uso de otros analgésicos o antipiréticos, o sea medicamentos para la fiebre, que no son el acetaminofén, es peligroso. Se ha visto que con el ibuprofeno hay una reacción mayor de afectación del virus. En las personas que están con la enfermedad y que toman el ibuprofeno se ve que tienen mayor mortalidad. También, y no sé si todavía está confirmado esto, pero se dice que algunos medicamentos para la hipertensión también pueden afectar a los pacientes con el coronavirus. Por ejemplo, los que terminan en sartán o los que terminan en pril. Por ejemplo, en alapril, el captopril y sinopril o en los sartán, candesartán. Pero esto falta confirmarlo, pero puede ser según los estudios preliminares que vayan a afectar más a las personas. Ahora, ¿qué recomendaciones da usted como médico, tomando en cuenta todas estas situaciones que hemos estado viendo en estas últimas semanas por la pandemia del coronavirus, que medidas equivocadas que la gente está tomando? ¿Qué recomendaciones da usted como especialista para que las personas en casa puedan cuidar lo más posible, lo que esté a su alcance, la salud de ellos y de su familia? Si puede llegarse un momento en que la epidemia sea tal que no se va a poder atender a los pacientes enfermos en los hospitales, entonces tiene que mantenerse en la casa el paciente que está con menos síntomas, el que está solo con fiebre, con dolores, ese paciente no necesita ir al hospital, ni para que le dan el examen, incluso hay que se quede con el diagnóstico presuntivo de coronavirus. Van a ir al hospital los que estén más graves, los que estén con cansancio para respirar, los que estén con una fiebre terrible, los que estén con mucho dolor o que estén con la presión baja o con datos de gravedad, pero porque va a ser muy serio el problema y no se pueden atender a tanta gente, se colapsan los sistemas de salud porque los médicos que atienden siempre en las emergencias son los mismos. También es importante que el paciente que está con una enfermedad esta no vaya ni a las clínicas privadas, que llame mejor al médico y le diga tengo tal síntoma para que el doctor le mande el tratamiento por WhatsApp o por teléfono, le indique qué es lo que puede tomar y solo en los casos graves que vayan al hospital. Lo más importante es prevenir, para prevenir yo le decido evitar las aglomeraciones de gente, no andar saliendo innecesariamente, mantener siempre las medidas de higiene y la información veraz que sea a través de los organismos que están dados para esto porque mucha gente desinforma, mucha gente dice que hay montones de muertos en tal parte y eso crea pánico y el pánico es el que mata más que la enfermedad. O sea, para eso están las fuentes que sí son confiables, que en este caso en Nicaragua son el MinSA y la OPS, que ellos son los que van a decir cómo va la enfermedad y qué es lo que tiene que hacer la persona para prevenirla o para tratársela. Muchas gracias doctor por estas orientaciones que nos ha compartido y el llamado a las familias a mantener la calma, a seguir las recomendaciones de los especialistas y a estar monitoreando los sistemas de información confiables, como ya bien lo decía el doctor, y por supuesto a cuidarse y a lavarse las manos constantemente que es un principio básico para prevenir esta enfermedad y también otras enfermedades que pueden transmitirse a través de la falta de higiene. Con esta información regresamos a estudios.